¿Qué onda mi inversionista? Te saluda aquí Raúl Luna, fundador de RaúlLuna.com. Bienvenido al pizarrón donde te enseña cómo ser un mejor inversionista de bienes y raíces. Hey, te quiero mostrar algo magnamente poderoso. Algo que me toca ver constantemente, me irrita porque ya lo hemos escuchado y sin embargo el saber y no hacer, pues obviamente es estar hasta cierto punto de locos, ¿no? Porque ya sabes qué hacer, sin embargo se nos olvida al momento que estamos tomando la acción. Y quiero compartirte la historia que te dices cuando estás negociando, cuando estás conociendo a personas, cuando estás sometiendo ofertas, cuando estás dando seguimiento, cuando estás buscando por propiedades, cuando estás levantando capital, cuando estás haciendo lo que estés haciendo. ¿Qué historia te estás diciendo constantemente? Y yo sé que ya lo has escuchado en el pasado. Y sin embargo, la mayoría del tiempo estamos en la acción y la historia, ¿ok? Que está detrás de ti, ¿ok? Dicta bastante si vas descendiendo o si vas ascendiendo. Si es negativa la historia o si es positiva la historia. Y esto me toca bastante mirarlo una y otra y otra vez. Te voy a poner un ejemplo. Este, hace, ¿qué será? Unos cuantos días atrás estaba con uno de los estudiantes y les había comentado que habían hecho una oferta, obviamente que la oferta estaba muy alta, estaba alrededor alta como por unos 50 a 100 mil dólares, más de lo que deberían de haber puesto la propiedad en el contrato. Y lo más interesante es que le dije, hay que corregirla, hay que pedir obviamente por una reducción, porque lógico, hay muchas cosas que ni siquiera tú sabías que existían, ¿ok? Por ejemplo, cuando se hicieron la inspección del termita, se hizo la inspección de la propiedad, la inspección de techo, salieron varias cosas. Lógicamente, le dije, nada de eso tú sabías, por lo tanto, puedes, obvio, pedir por una reducción. Inmediatamente, conforme el estudiante estaba poniendo la lista que le había dicho, obviamente, de cómo estructurar o imponer la lista de las cosas que él había encontrado y por qué estaba pidiendo la reducción, interesantemente me dice, me dice, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer, pero yo sé que no lo van a aceptar. Yo sé que no lo van a aceptar. Ahora, imagínate, o sea, va a tomar la acción, lo voy a hacer, pero yo sé que no lo van a tomar. Qué interesante, ¿no? Qué historia. Imagínate, si eso me dijo con palabras, ¿qué historia será la que tú te dices sin palabras? Y la energía que no vemos es la energía más poderosa. Yo creo bastante en energía y ustedes, tú me has escuchado hablar obviamente de energía múltiples veces, y porque creo bastante, por eso, la creo, vivo y la practico porque es lo más poderoso. Sin embargo, la historia, consciente o inconsciente, presente o no presente, dicta bastante el resultado al final. Porque si es negativa, no, no lo van a aceptar porque es mucha la reducción, porque la verdad van a pensar que no están dispuestos a perder o qué sé yo, ¿no? La historia que te estés contando. Ahora, quiero que sepas esto. Estos mismos estudiantes, ya en otras ocasiones, habían tenido resultados explosivos. Me refiero, reducciones en una de ellas, obviamente, quiero que sepas esto, cuando alguien está aprendiendo al principio, pues se van a cometer ciertos errores. Pero en las ofertas, una de las cosas que yo les digo a todos es asegúrense que tengan su periodo de inspecciones. Si tú tienes tu periodo de inspecciones, vas a tener la oportunidad de hacer todo, de obviamente hacer todo tipo de investigación en la propiedad, y allí es donde determinas si ofreciste de más o de menos, dependiendo en cuánto trabajo tiene o no tiene, ¿ok? Entonces, es crucial. Pero la historia, con lo que te lo estás diciendo, dicta bastante. Si obviamente va a haber extraordinarios resultados o pobres resultados, ¿ok? Entonces, esto me lleva a compartirte la ley de los opuestos. La ley de los opuestos es de que hay oscuridad, hay luz. Hay algo negativo, hay algo positivo. Hay algo abajo, hay algo arriba. Entonces, esa ley existe, nos guste o no, creas en ella o no. Si hay una adentro, hay una afuera. Entonces, si hay frío, entonces hay calor. ¿Y qué crees? Las historias dictan también que hay historias de empoderamiento, y hay historias que prácticamente te deprimen, te hacen que te vengas abajo. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, es bien difícil el ser inversionista en vida de raíces. No, déjame te digo que es más difícil. Es más difícil estar en ignorancia. Es más difícil el trabajar toda tu vida en algo que ni siquiera te encanta hacerlo, o vives frustrado haciéndolo, ¿cierto? Entonces, eso es, para mí eso es todavía más fatal que cualquier otra cosa. Entonces, ojo, las historias que te estás diciendo, ¿ok? En la ley de los opuestos, será positiva o será negativa, constantemente, cuando haces seguimiento, cuando estás hablando con los dueños directos, o agentes de bienes raíces. Entonces, analiza esto. Es como, por ejemplo, yo me acuerdo hacer llamadas en frío, y dentro de esas llamadas, aunque sabía que esa actividad me iba a acercar con los dueños de propiedades, al principio, al no saber qué esperar, me entraba el nervio, estaba preocupado si me contestaban. Por dentro me decía, bueno, si no contestan, pues por lo menos les dejo un mensaje. Por dentro casi pedía que no contestaran, porque realmente no quería conectar con nadie, aunque sí quería. Entonces, entraba contradicciones, ¿cierto? Era contradicción. O sea, quería el resultado bueno, pero no estaba, pero me estaba sintiendo negativo. Quería el resultado bueno, pero me estaba sintiendo de una forma donde, ok, ojalá y no contesten, es más fácil dejar un mensaje. Entonces, la gente que dice, oye, la verdad es que es bien difícil, o toma mucho tiempo, o es tardado los bienes raíces, lo único que te puedo decir, o me van a decir que no. Hey, si no preguntas, automáticamente ya es un no. El no ya es el hecho, el 100% de las veces que no ofreces, o que no preguntas. Entonces, un no, no tienes que hacer mucho para ello, ya está allí, ok. Tú vas por los nos, lógico, pero porque sabes que detrás de esos nos va a salir el sí. Entonces, muy poderoso. Ponle cuidado, ponte tú mismo, estudiate tú mismo cuando estés en la actividad, incluso hasta cuando estás trabajando. No importa qué estés haciendo, si trabajas en la bordura o si estás, no sé, en una oficina, ¿qué te estás compartiendo constantemente? Constantemente, ¿qué historia te estás diciendo constantemente? Cuando estás en tu trabajo, cuando estás en casa, cuando estás haciendo todo tipo de actividad. Y sabes que mayoría de eso dicta bastante desde si la persona tiene una energía radiante, si la persona tiene, ahora sí, que un aura que cae bien, que es atractiva. Entonces, es interesante porque te ha tocado donde te topas con personas que no sabes explicar la razón, pero por alguna razón como que no hay esa conexión. ¿Y qué crees? Es obviamente la energía. La historia no es más que energía, pero esas historias, yo, me queda claro que mayoría del tiempo son historias negativas porque no estás poniendo atención. En ocasiones, como ya es un hábito regular de que nos decimos cosas negativas, o las historias que nos estamos contando es negativo, literalmente, consciente o inconsciente, te está afectando, y en ocasiones ni siquiera sabes que te está afectando. El día de hoy mando un correo electrónico en una propiedad que tiene al mercado por 4.5 millones de dólares. La gente de Bienes Raíces me dice, Raúl, dice, creo que es una buena oportunidad. Se están bajando un millón y medio de dólares de descuento. Están dispuestos a tomar 3 millones, ¿no? Entonces, digo, mira, principalmente no se están bajando nada porque están arriba de 2 millones sobre el valor de lo que realmente vale la propiedad. Digo, estaría yo interesado a 1.4 millones de dólares. ¿Y qué crees? Mi historia que me estoy diciendo es lo siguiente. Hago suficientes ofertas y las hago, obviamente, con un propósito exacto. El propósito es, obviamente, conocer, fíjense, el propósito es, voy a hacer la oferta porque eventualmente, pues, claro que quiero comprar la propiedad, pero más que comprar la propiedad, quiero que haya un, ahora sí que en inglés se dice un exposure, quiero que haya, este, exponerte, exponerme, ¿ok? Quiero exponerme, ¿ok? Y al exponerme, permite que otros me conozcan. Entonces, ojo, sí, voy porque quiero comprar la propiedad, pero entiendo que al exponerme, me conocen, al conocerme, me vuelvo, me vuelvo, obviamente, este, relevante a que, si no es este trato, puede ser el que sigue, ¿ok? Pero, ojo, porque tengo la historia correcta de cosas positivas, yo me digo, ok, si este trato no se lleva a cabo, no se lleva a cabo, pero ya conozco un agente más, o ya conozco a otro dueño más, y me expuse, ellos me conocen, ahora ya tengo la oportunidad de dar seguimiento, y entre, de ese seguimiento también, a lo mejor ellos saben, esas mismas personas, el mismo agente, o el mismo dueño de la propiedad, sabe de alguien más que ocupa vender, o si me mantengo en contacto con ellos porque hice un buen trabajo de convertirlo de una oferta a prácticamente exponerme a un contacto, que ese contacto después lo convierto en una relación y que esa relación después se convierte tan relevante que dicen, la próxima vez, yo sé que Raúl, que Juan, que Gloria, que Pepe, son inversionistas y me compran las propiedades. ¿Hace sentido? Entonces, ¿pero qué historia? La historia que yo me digo es que voy a hacer bastantes ofertas porque quiero comprar la propiedad, porque me voy a exponer, porque me van a conocer, porque voy a crear el contacto, y ese contacto se va a crear una relación si hago un buen jade. ¿Quedo claro? ¿Con qué historia? Oye, si tu único propósito es la oferta y me la rechazan y me siento mal y es que ya he hecho varias ofertas y te deprimes y pues la verdad es que no, ¿y qué importa? Si al final te voy a decir esto, la mayoría de la gente trabaja toda su vida y muere endeudado o endeudada, ¿por qué no darte tú la oportunidad y decir, ¿sabes qué? Si me toma un año en encontrar mi trato perrón y de allí, y es más, te voy a decir esto, lo que no apreciamos es el crecimiento en el proceso y la escuela que tú mismo te puedes dar al darte la oportunidad de ser mejor como persona. Eso no vemos. Queremos lo que se ve, pero lo que se ve no es más que el reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, espero que te quedes con eso. La historia que te dices tiene un poder inmenso, negativo, positiva, estés consciente o inconsciente y mayoría del tiempo ni siquiera sabes que eso te está afectando. Así es que te lo dejo a tu criterio. Déjame un mensaje abajo de qué te llevas de este conocimiento, de esta información que te estoy compartiendo y comparte con otras personas también. Síguenos en los diferentes tipos de redes y recuerda, Inversionista, esta es la historia que te estás diciendo. Deja la porquería y abraza la abundancia o si no te vas a quedar en donde mayoría de la gente no quiere estar. Felicidades y recuerda, sí hay de otra y aún hay más. Nos miramos pronto. Gracias.